Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, estamos aquí en Mario Kart Tour y debido a que antes muchos lo habéis pedido y no sabíais cómo hacerlo, pues en vez de limitarme a explicarlo verbalmente os voy a enseñar un poquito cómo superar el desafío de aplastar a tres rivales en carrera, ¿de acuerdo? Como veis he puesto el mapa de Desierto, Calimari y Reverso de la Copa Wario porque es un mapa donde es muy fácil frenar, donde hay muchas cajas y es un mapa que no es muy ancho tampoco, ni tiene mucha curva entonces hacemos lo de siempre, quemamos motor para ponernos en octava posición, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que en la primera caja nos da siempre la máquina dos champiñones, ¿de acuerdo? Normalmente son dos champiñones pequeños pero a veces puede ser que suene la flauta y que nos dé uno de grande ahí veis nos dan los dos champiñones, eso lo sé porque he estado toda la tarde haciéndolo, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos los dos champiñones pues los usamos, nos acercamos un poquito para no quedarnos muy lejos de los rivales, ¿de acuerdo? Y en la siguiente caja la probabilidad de que nos salga un rayo es muy alta, ahí como veis pues me sale un champiñón y un rayo ¿Qué vamos a hacer? Lo tiramos, ¿de acuerdo? Ahí veis que no hemos pasado por encima de nadie, a ese le hemos tocado pero no ha servido Y ahí veis como a Peach le hemos pasado de lado, medio de lado, medio en diagonal Lo voy a ir poniendo el clip un rato para que lo veáis Medio de lado, medio en diagonal, la hemos tocado, ¿de acuerdo? También puede ser al revés, simplemente pues mira ahí nos hemos hecho grandes y hemos pasado por encima del primer rival Y también nos han dado el pisotón, ¿de acuerdo? Que en el juego, en el momento de ver el combo o la acción, la acción se llama pisotón, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar este desafío, que para mí es el más complicado de todos los que han sacado en Mario Kart Tour hasta ahora Pues ya habéis visto, cogemos un piloto cualquiera que nos dé dos objetos por caja, ¿de acuerdo? Porque lo que no queremos es que el piloto nuestro tenga furor y por lo tanto que adelante posiciones o que toquen otros objetos Y entonces es muy sencillo, simplemente pues seguimos a los rivales un poquito de cerca Y cuando tenemos el rayo intentamos pasar por encima, primero probamos por detrás, a veces no funciona De lado hemos visto que sí que funciona, pero hay gente que también le funciona por detrás, así que os animo a probarlo Y a mí, pues personalmente, las dos primeras veces son las que veis en el vídeo La tercera no la he podido grabar, pero ha sido muy cómico porque el rayo no lo he tirado yo Sino que yo iba en cuarta posición Han tirado un rayo, un enemigo cualquiera, un rival Y entonces he subido a uno de los acelerones azules que hay, que te sale la delta Y justo cuando caía, he caído encima de uno de los rivales Y me han dado el tercer pisotón Ahí lo estáis viendo, que me lo van a dar Ahí lo veis, dan setenta y pico puntos, ochenta, cien, depende del personaje Y ahora vais a ver cómo luce la insignia La verdad es que es una insignia que ha costado sangre y sudor, pero ahí la tenéis Es un relámpago, ¿de acuerdo? Y nos dan dos estrellitas Y nada chicos, esto era el vídeo explicando cómo funciona Espero que le metáis caña y gracias por ver el vídeo Hasta pronto, ¡adiós!